En el próximo bloque llega a Telefe, el sex symbol de fin de milenio. Su ah, 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 ya superó al de Brad Pitt. La creme de la creme dice de él. Después de tantos años de haber acompañado a mi papá por todo el mundo, realmente nunca conocí una personalidad tan grande como vos, Waldo, y realmente tengo todo mi cuarto lleno de tus fotos. Y bueno, me gustaría que me acompañes alguna vez a mi llaco y, bueno, pasar un rato con nosotros y qué sé yo, que me puedas cantar una canción como beso a beso, ah, 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 de ti. Y bueno, pasar un rato lindo y, bueno, y estar juntos. Realmente quiero mandarle también un beso a Claudio, que sé que está haciendo cortos. Y bueno, y también a este chico, ay, ¿cómo se llama? A Marcelo, el que corre, el que corre las maratones. Bueno, te mando unos besotes grandes y chau. En el próximo bloque llega a TLC, el Jones de Waldo, con la correcta colaboración del que subió al mostrador con Elvis Crespo. ¡Qué papelonero, por favor!